BTV Noticias. Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Comenzamos la semana hoy, el lunes 29 de octubre del 2018, en cualquier parte de Honduras, Centroamérica y el mundo, donde llega nuestra señal. Les agradecemos y les decimos muchísimas gracias por preferir ahora los espacios de noticias de BTV. Vamos a comenzar con las informaciones, junto al equipo, por supuesto. Les enviamos un fuerte abrazo y les decimos que, entre otras notas, tendremos hoy 2.000 migrantes de la segunda caravana van a terminar cruzando o terminaron cruzando la frontera entre Guatemala y México. Imagínense ustedes nadando, nadando. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enviará 5.200 soldados a la frontera con México para frenar la caravana de migrantes. El Consejo Nacional Anticorrupción denuncia el saqueo de 44 millones de lempiras de la Secretaría de Salud. En nota internacional, interceptan otro paquete sospechoso enviado a la cadena de noticias CNN en los Estados Unidos. En los deportes, les adelantamos, Leo Messi no jugó con el Barcelona, pero aún así le ganaron 5 a 1 al Real Madrid, lo que provocó la salida de Julien Lopategui, el técnico del Real Madrid, que fue sesanteado hoy en horas de la noche en Madrid, horas del mediodía de nuestro país. Les tendremos el Motagua, también ganó esta tarde 1-0 el maratón en la continuación del campeonato de la Liga Nacional. Partido atrasado que debió haberse jugado precisamente ayer. El Motagua enfrenta a mediados de semana al Spur Herediano después de haber perdido 2 a 0 en Costa Rica. Vamos a comenzar con las noticias. Los 2.000 migrantes de la segunda caravana terminarán cruzando hoy la frontera entre Guatemala y México nadando. La decisión la tomaron después de varios intentos fallidos por cruzar a través del puente. El agua fue la única salida que les quedó. Desesperados, unos 2.000 centroamericanos desafiaron el río Suchiate y cruzaron la frontera entre México y Guatemala nadando. Jóvenes, mujeres, niños, todos avanzaron como pudieron, protegiendo lo único que les queda. ¿Que no nos dejaron pasar? Ellos nos dijeron que nos tiramos por el río. ¿Sí? ¿Quién les dijo que se tiraron? Ellos nos dijeron que nos tiraron por el río, que ellos nos quitaron la pasada por nosotros. ¿Fueron los policías los que les... Ellos nos dijeron que nos tiramos, que todos nos tiramos de ahí venimos. Mientras los niños se distraían en el Suchiate, sus padres, los que entienden que no hay marcha atrás, ponían a secar en el lodo entre dos países hasta los diplomas de sus hijos. Las lágrimas de María Herrera se confundían con la corriente. Soy madre pobre, yo tengo que salir y no tengo trabajo en Honduras, yo soy madre sola. Los integrantes de la llamada segunda caravana migrante, los mismos que ayer fueron replegados violentamente por policías para no entrar a tierra mexicana, nos dijeron que es mentira lo que dice el secretario de Gobernación de este país, que traen armas y que buscan pelear. Nosotros queremos que nos den el libre acceso para transportarnos por ese país. Nadie va a agredir a nadie. Queremos paz. De lado mexicano, policías y agentes de migración nos observaban atónitos. Hasta un helicóptero intimidó a los viajeros. Y aunque su gente en la Ciudad de México dijo hoy que entre ellos hay criminales, aquí hubo negociación. Después de dialogar varias horas con los agentes del Instituto Nacional de Migración, los miles de centroamericanos acordaron pasar a territorio mexicano y registrarse en las oficinas del Instituto para poder seguir así su camino hacia el norte. Ellos están contentos. Aunque fueron escoltados por policías, a Emilia Alvarado y a su hija. Esta vez los uniformados no les dieron miedo. Gracias a Dios que vengo hoy con mi hija. Pero la mayoría no aceptó pedir asilo y continuarán en caravana hacia Tapachula. La gran pregunta es ¿cuántos más, como ellos, querrán pasar como sea por aquí, en la frontera entre Guatemala y México? Jessica Cermeño, Univisión. A tres asciende el número de compatriotas que salieron del país con la caravana de migrantes y que han perdido la vida en la búsqueda de un futuro mejor. Germán Ramírez Rivera falleció el 20 de octubre en Guatemala. Melvin José Gómez Escobar, el 22 de octubre en Chiapas, México. Y Henry Adalid Díaz Reyes falleció el 28 de octubre en el puente fronterizo Rodolfo Robles entre Guatemala y México. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos informó hoy que enviará a una solicitud del presidente Donald Trump con 5.200 soldados para reforzar la frontera sur debido a la caravana de migrantes centroamericanos que viaja por México. 5.200 militares llegarán a la frontera con México este fin de semana para detener a la caravana de inmigrantes en una operación llamada Patriota Fiel. Hemos visto cómo han forzado su entrada violentamente en la frontera de México y Guatemala, dijo el comisionado de la patrulla fronteriza. Indicó que hay una caravana de 3.500 personas que se desplaza por el sur de México y otra caravana en ese país de 3.000 personas. La patrulla fronteriza dice que quienes traten de entrar por las garitas a pedir asilo legalmente tendrán que esperar. Estamos advirtiendo que va a haber mucha gente y ya los puertos de entrada están llenos de capacidad. Así que va a tomar un poco de tiempo. Estamos trabajando con el gobierno de México cooperando en opciones para todos aquellos que se quieran presentar al puerto de entrada para pedir asilo. No dijo cuánto tiempo. Luego el gobierno indicó que a la caravana ya se le ha ofrecido protecciones en México y no van a entrar de la misma manera. Un general de la Fuerza Aérea que coordina con la patrulla fronteriza dijo que 800 soldados van en estos momentos rumbo a Texas. Hay ingenieros, médicos y soldados con tecnología para rastrear emigrantes que cruzan la frontera. Muchos militares están armados. El presidente una y otra vez ha alertado sobre los peligros que presuntamente trae la caravana. Hoy sus amenazas escalaron. Vía tuit, Trump sostuvo que en el grupo hay pandilleros y algunas personas muy malas. Le pidió que regresaran, que nadie será admitido al menos que pasen por el proceso legal. Y arrebató diciendo, es una invasión y los militares los esperan. En estos momentos en la frontera sube un aproximado de dos mil miembros de la Guardia Nacional que está asistiendo a la patrulla fronteriza. Ellos fueron enviados allá a principios de este año. En Washington, Claudio Seda, mi vice. Luego de las declaraciones hechas por el Estado de Defensa de los Estados Unidos, miembros de la sociedad civil exigen al gobierno poner mayor atención a la caravana de inmigrantes. Ahora, el tema es que la salida de la caravana, el movimiento de la caravana por Guatemala, por México, llegando ya a la frontera de Estados Unidos, está generando muertos, está generando violencia. Todos hemos visto los videos de cómo han abierto con camiones el paso por encima de policías de otros países. Entonces, el gobierno tiene que tomar una acción seria, una acción que realmente pueda dar respuesta, una acción que realmente pueda evitar pérdida de vidas humanas, porque ya se están dando y no es que no pasa. A diario salen de Honduras, hondureños a diario mueren personas en el camino, pero por el punto mediático y la focalización de este fenómeno, lo estamos viendo en vivo y a todo color. Es necesario darles el acompañamiento a las personas que viajan en las caravanas para que no intenten ingresar a la fuerza a los Estados Unidos porque en el enfrentamiento pueden morir más compatriotas. Los migrantes que caminan desde el pasado 13 de octubre continúan sorprendiendo con sus historias. En esta ocasión una mujer se hizo viral por su belleza usuaria de las redes sociales. Bautizaron a una catracha como Lady Caravana por su hermosura. La compatriota de cabello rubio, de quien se desconoce el nombre, lejos del furor de las redes sociales, se expuso su preocupación por las personas que marchan hacia la frontera norte y lo difícil que ha sido para todos esta travesía. Aquí en México podemos dormir toda la noche en el suelo y estamos seguros de que estamos más protegidos que cuando dormíamos en las calles de Honduras, manifestó la catracha bautizada como Lady Caravana. Representantes de la red de protección para las personas desplazadas aseguran que están trabajando para solicitar asilo a los hondureños que cumplan con los requisitos, pero las autoridades norteamericanas sostienen su negativa para refugiar a los migrantes. Los representantes del gobierno de Honduras en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una imagen aparente de que la población que va en esta caravana y es lo que ha vendido el gobierno de Honduras en esta zona del mundo, son mayoritariamente hombres, son criminales, son financiados por Venezuela, inclusive son dirigidos por el Al-Qaeda. Para nosotros todas estas aseveraciones contra nuestra población migrante no solo son lamentables sino repudiables porque generan apologías de odio contra nuestra población. Mi papel en Estados Unidos en este momento ha sido hablar de la experiencia que hemos tenido nosotros en la caravana de migrantes para dar legitimidad a los verdaderos motivos por los cuales la población está huyendo. El sueño de miles de migrantes que salen del país rumbo al norte es de encontrar una mejor vida. Sin embargo, para Henry Adalí Reyes, de 26 años, su sueño fue apagado por un disparo en su cabeza tras un enfrentamiento represivo en el puente Rodolfo Robles que une Guatemala con México. Este compatriota oriundo de Tegucigalpa, la capital de Honduras, perdió la vida ayer en enfrentamientos con la policía mexicana. Le digo yo, pero hijo, ese no es un viaje de sueños, hijo, le digo, es una pesadilla. Le digo yo, no, tía, pa'lante, yo nomás pa'lante, me decía. Y si regreso a Honduras nomás va a ser muerto. Con voz tenue y resquebracada, ojos brillantes de lágrimas, doña Leticia Reyes recuerda a su sobrino Henry Adalid, un joven de 26 años que perdió la vida tras un enfrentamiento violento en la frontera de Tecunumán, protagonizado por policías y migrantes. Henry Adalid era un joven que hoy recuerdan sus amigos y familiares, muy servicial, trabajador y carismático. Apenas tenía 26 años y ya soñaba con llegar al sueño americano sin importar las cosas del camino. Un cipote obediente, un cipote que para hacerle un favor a usted y a los dos le pira andaba y se le decía que tenía sed y se los daba. Se ganó el cariño tanto de los vecinos como de mucha gente que a él lo recuerdan. ¿Quién era Henry? Como le dicen aquí cariñosamente, Macano. Decidió irse en la segunda caravana de migrantes que salió del país, junto a seis amigos que estuvieron con él hasta el fatídico hecho que terminó en tragedia. Con seis amigos que igual decepcionados porque no encontraban trabajo, decidieron partir. Iban emocionados, iban contentos, con ilusiones, con sueños. Pero igual ya cuando sus amigos lo vieron tirado y que él falleció, dijeron no más, no regresamos otra vez para Honduras. Cinco hermanos, incluyendo a Henry, eran su familia. Les expresó que en Honduras no había futuro por la falta de empleo y miseria. Y fue así que dijo hasta luego, pero se convirtió en un doloroso adiós, no solo para sus hermanos y tíos, sino para su hijo de siete años, que hoy ya no tiene padre. Somos cinco hermanos, incluyéndolo a él. Él nos dijo que él se iba porque él quería dar un mejor futuro a su hijo. Y me dijo que él la última vez iba a intentar cruzar, si no, se iba a quedar en Guatemala, pero él no iba a regresar a Honduras. Él no quería regresar a Honduras. Cancillería Hondureña emitió un comunicado en solidaridad a la familia, condenando dicho atropello hacia la vida de un ciudadano y expresando que en los próximos días el cadáver será repatriado sin costos a los familiares. Pero eso ya poco importa. Dar todo el seguimiento, digamos, con lo que es el caso de Henry Adalí Díaz. Ya se tiene, digamos, lo que es en el consulado, todo el trámite para que se pueda realizar, digamos, la repatriación para él. Únicamente estamos a espera de lo que es el acta de defunción. Una vez de que esto suceda, esto puede suceder entre 48 a 72 horas. La cancillería asume el costo total, el 100%, ¿verdad?, del gasto que esto genere al familiar. No le cuesta absolutamente nada los costos de repatriación. Los planes de Henry eran de cambiar la vida de sus seres queridos, una muy noble causa que lo llevó a irse de su tierra, así como miles lo han hecho. La vida de sus familiares cambió, pero por el dolor que hoy causa su ausencia. Exacto, porque él me dijo, si yo llevo, me dice, hasta su vida va a cambiar, me dice. Como él miraba que yo me preocupaba por él. Me dice, usted nunca me ha dejado, tía, en las buenas y en las malas, usted está conmigo. Entre lágrimas expresan un dolor inherente, un sabor a boca amargo, tras una no agradable noticia. Pero en sus corazones sigue viviendo el recuerdo de ese joven que en los próximos días volverá a su tierra natal, donde será enterrado tras un fallido derrotero. Con imágenes de Brian Casanova, para BTV Noticias, en Tegucigalpa, Pablo Martínez. Entre jueves y viernes, se nos ha indicado, estarán retornando los restos al país del joven Melvin José Henry Adalit Díaz Reyes, de 26 años de edad. Vamos a cambiar de tema. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó hoy tres nuevas líneas de investigación sobre redes de corrupción a lo interno de la Secretaría de Salud. Prejuicio al Estado por estos actos ascienden a 44 millones de lempiras, en donde se involucra a más de 220 funcionarios y un actual diputado del Congreso Nacional. La imparable corrupción mantiene en agonía al sistema de salud público del país, producto de las constantes hemorragias que este flagelo provoca a las instituciones sanitarias. Para muestra de ello, este lunes, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó una cuarta línea de investigación por fraude que supera los 44 millones de lempiras. La denuncia involucra a 221 funcionarios públicos y un actual diputado del Congreso Nacional, que se han convertido en una incubadora de bacterias que propan epidemias en los hospitales estatales. El daño en contra de la administración pública se ocasionó al adjudicarse órdenes de compra fraccionadas, sobrevaloración de medicamentos e insumos médicos. Los investigadores describen la forma en la que los saqueadores han obtenido recursos económicos de manera ilícita, convirtiéndose en una mala praxis. En las redes de corrupción que se constituyeron en la Secretaría de Salud, en una se ve involucrado un alto funcionario del Poder Legislativo, actualmente, en donde ocasionó un perjuicio por más de 9 millones de lempiras, en otra de las redes de corrupción se identificó un perjuicio por más de 16 millones de lempiras, y en otra red de corrupción aproximadamente 18 millones de lempiras. Ante este escenario, el Ministerio Público cuenta con el equipo para comenzar una cacería tras los responsables de este saqueo. Va a ser recibido ya por los fiscales que llevan las diferentes líneas de investigación y se va a sumar a este proceso investigativo que desde hace bastantes meses llevan a cabo un grupo de fiscales. Acto que para las autoridades de salud no quedará en la impunidad, ya que están dispuestos a entregar a los corruptos que puedan operar dentro de esta secretaría. Los 31 hospitales y en las 20 regiones sí que tienen hallazgos, sí creo que estamos abiertos para poder dar la información pertinente a los entes correspondientes. Los tentáculos de la corrupción han sido capaces de asfixiar a los hospitales públicos, en vista de que ahora no hay ni agujas para operar en la sala de ortopedia del Hospital Escuela Universitario. Efectivamente, desde que lo denunciamos en el mes de marzo y desde que tomamos la decisión de paralizar las cirugías el 20 de septiembre, han transcurrido casi un mes y medio y aún no tenemos respuestas sobre cuándo se nos van a dar los instrumentos mínimos necesarios para poder operar con seguridad. Después de presentar esta línea de investigación, el CNA espera que el Ministerio Público proceda a capturar y dar a conocer el nombre de este diputado acusado de saquear la Secretaría de Salud. Con imágenes de Luis Carca, Momerari Borjas, BTV Noticias. Luego de casi dos semanas en suspenso, finalmente inició hoy el diálogo nacional con la incorporación de todos los actores políticos en la mesa. Los liberales por fin se sentaron a la mesa del diálogo. Sin embargo, traen sus condiciones. Estamos hablando de un nuevo sistema de transmisión de datos, estamos hablando del financiamiento público de la campaña y eso no tenemos problema. Nosotros estamos listos para llegar a acuerdos. Sin embargo, insisto, hemos regresado a las mesas porque tenemos el compromiso del presidente del Congreso que vamos a ser complementarios, que no va a suceder lo que sucedió con el Registro Nacional de las Personas. Los representantes de Salvador Nasralla esperan que este inicio al diálogo tenga sus frutos, ya que aún no avanza en nada luego de más de dos meses que inició este proyecto ciudadano. El partido nacional está pidiendo distritos nacionales, diputados nacionales, en fin, también quieren que los partidos chiquitos entren a la mesa. Nosotros decimos que entren, pero que entren en un paquete junto con otras reformas. Y ojalá que esta semana seamos capaces de producir estos consensos que le van a dar al diálogo un respaldarazo. Y caso contrario, si no logramos, como no lo hemos logrado hasta el momento, llegar a decisiones de consenso, entonces el diálogo estaría en una situación de mucha, mucha vulnerabilidad. Los testigos de honor en este diálogo son del criterio. El haber iniciado esta etapa es una señal positiva, que hay un compromiso de todos los actores políticos para llegar a un consenso. Las expectativas son muy buenas, la comunidad internacional está apoyando su papel, las Naciones Unidas está haciendo un muy buen papel, todos los organismos internacionales pueden contribuir, la OEA es uno de ellos, la Unión Europea es uno de ellos, y en la medida en la que podamos aportar cada uno nuestro granito de arena para hacer posible este diálogo con mucha satisfacción y con mucho orgullo. Se espera que esta semana las partes coincidan, por lo menos en tres temas, transformación del Tribunal Supremo Electoral, amnistía política y distritos electorales. Están en este momento en lo del diálogo representantes de los diferentes partidos políticos, vamos a ir, bueno entiendo que es Fernando Andoray en este momento, del Partido Nacional ofrece declaraciones, adelante Fernando Guillén. Así es Jorge, en este momento Fernando Andoray da algunas conclusiones de estas mesas de diálogo, escuchemos. que el Censo Nacional Electoral sea un elemento del proceso electoral que satisfaga todos los intereses de todos los participantes en el proceso electoral, de tal forma que no se trata aquí de ver si se va a ir Juan Orlando, si Juan Orlando no va a terminar su periodo, si la reelección fue ilegal o no es legal, nosotros por lo menos hemos expuesto que el diálogo nacional no es un tribunal de justicia, aquí no se va a venir a juzgar a nadie, hay que construir la paz y la tranquilidad de los hondureños y para eso hemos hecho propuestas de construcción de enormes y fundamentales reformas electorales que deberán darnos a todos los hondureños la garantía de resultados transparentes y de autoridades con el respaldo pleno del pueblo hondureño. ¿En qué meses le ha tocado trabajar el día de hoy abogado y cuáles han sido los avances que han tenido la misma? ¿Olvidar y seguir adelante? Bueno, hemos estado trabajando precisamente en la mesa número uno, que es la que tiene que ver con la crisis pre y post electoral y el tema de la reelección también y el tema de la participación de maras y pandillas. ¿Qué ha avanzado ahí? Pues hemos, más o menos, hace falta redactar algunos elementos finales de lo que podría elevarse a la comisión del diálogo arriba, pero fundamentalmente hemos visto que el tema de las maras es un problema político en Honduras, en eso ya estamos de acuerdo todos. Y si bien es cierto que los nacionalistas reclamamos que fuimos los principales afectados por la participación de maras en las elecciones pasadas, hemos dejado eso en un término inferior en función de que en las próximas elecciones las maras no se pueden convertir en un elemento político a favor de un partido o de otro partido que tenga capacidad de negociar con ellas. ¿Ahí estaba la amnistía también, abogado? ¿Abogado, en qué temas todavía? La amnistía es objeto de otra mesa. ¿Abogado, en qué temas falta todavía por avanzar? Bueno, vamos a prepararnos ahorita para hablar de los resultados electorales y de lo que algunos consideran fraude electoral. Esos son los temas. Se está programando la participación de algunos invitados, de organismos electorales y de autoridades del país que participan por virtud de ley electoral en el proceso electoral para que vengan a hacer sus exposiciones y cada partido va a hacer también una exposición sobre lo que son resultados y lo que algunos consideran fraude electoral. El propósito, por lo menos en el caso del Partido Nacional y el gobierno, es que se supere cuanto antes esa situación para que todos caminemos a construir el próximo proceso electoral como el pueblo hondureño quiere. ¿Convocados para mañana y a qué hora? Mañana, normalmente, a las 3 de la tarde, a seguir trabajando. Gracias, abogado. Bueno, ya ha escuchado usted a Fernando Anduray cuando ya ha terminado esta mesa de diálogo. Estaremos pendientes de los próximos actores políticos que salgan de esta reunión, Jorge. Correcto. Están representantes del Partido Liberal, representantes, bueno, Fernando Anduray, el abogado Anduray es del gobierno, por supuesto, del Partido Nacional. Pero, ¿quiénes están en esta reunión? Es la mesa, decía, número uno, la de crisis pre- y post-electoral, que abarca, lógicamente, Fernando, los temas relacionados con las maras. Se vieron perjudicados, y no solo el Partido Nacional, sino que los diferentes partidos que entraron en la contienda en el mes de noviembre. Aunque quienes plantearon originalmente, y debemos de ser transparentes en esto, fueron los nacionalistas, que incluso unas dos semanas antes perdieron la vida, decían ellos, algunos de sus connotados dirigentes, dos dirigentes acá, especialmente en Tegucigalpa, a manos de gente aparentemente ligadas a pandillas en la capital. Pero, ¿quiénes se encuentran en este momento? Ellos dicen que continuarán mañana, alrededor de las tres de la tarde, en estas conversaciones, pero en este instante, en esta mesa número uno de diálogo, ¿quiénes están representando a estos otros partidos? Así es, Jorge, las mesas que se están proponiendo en este momento son de hechos del proceso electoral 2017, reelección presidencial, la mesa número dos, de derechos humanos, la mesa número tres, reformas constitucionales, y fortalecimiento del Estado de Derecho. También la número cuatro, que es reformas electorales institucionales. Ok, reformas electorales institucionales, reformas de derechos humanos, obviamente, y la mesa número uno crisis, pre y post electoral. Así que, Fernando, estaremos a la expectativa, por supuesto, muchísimas gracias, y cuando salgan los representantes de los otros partidos, iremos con ustedes, si así lo estiman conveniente. Muchas gracias. Vamos a ver la presentación que ellos van a hacer, todos los problemas que están en el Estado. Buenas noches, Buenas noches. Fernando Guillén, Ángel Maradiaga, vamos a seguir con otras notas informativas en este instante, no sin antes, agradecer, por ejemplo, muy buen noticiero, adelante, licenciado Zelaya, dice el ingeniero Marvin Fernando Estrada Núñez, Adonis Gámez, Fernández, nadie te quiere, ya está, dice, cansada la gente de tanto abuso, no hay Cáceres que nos ven los Estados Unidos, esto es un diálogo, es legitimarlo ilegítimo, porque todo el gobierno y de la reelección es, en la constitución no se permitía, es ilegal, dice, sumado a eso el fraude, que solo los que ostentan el poder no lo ven. Eliseo Solano, BTV Somos Todos, muchísimas gracias, José R. Gómez, gracias por estarnos viendo, Juan Carlos Centeno también, dice excelente noticiero, Regina Suyapa Molina, en los Estados Unidos, muchísimas gracias, Bernardo Moya, muchas personas que están conectadas, Víctor Alvarado, Andrea Garay, a todos les agradecemos, de corazón, definitivamente, el que estén siempre con nosotros. Representantes del Partido Libre, reiteran, que el tema de reglamentar la reelección, no será discutido, con los técnicos de la organización, de los Estados Americanos, porque es una ley, que no reconoce, ni va a reconocer, este instituto político, dice el abogado, diputado, Harry Dixon. La decoherencia del partido, el partido siempre ha estado manifestando, y denunciando, la ilegalidad, de la reelección, entonces, uno se pregunta, que vamos a reglamentar, algo que no existe, algo que, ¿a dónde está? ¿En qué ley está? ¿Cuándo se aprobó esa ley? O sea, no aparece en ningún lado, lo único que aparece, en la constitución de la república, es la prohibición, para la reelección, entonces, cuando vienen los señores del partido nacional, y dicen, hay que reglamentar la reelección, y uno dice, pero, ¿qué vamos a reglamentar? Ya no existe, se reglamentan las leyes que existen, entonces, Libre ha manejado esa política, y ese posicionamiento, de no reglamentar algo que no existe, entonces, por eso es que, difícilmente, Libre va a entrar a ese proceso de reglamentación, de la reelección, que se ha propuesto en el Congreso Nacional, y mucho menos, por los técnicos del lado. Un avance en este instante, de lo que tendremos luego de la pausa, con la periodista Alejandra Rivera, en cuanto a las condiciones del clima, Ale, muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Jorge Zelaya, para esta próxima jornada, condiciones relativamente estables, cálidas y secas, sin descartar la presencia de algunas lluvias, es en la zona norte, y en el litoral Caribe. A regresar de la pausa, con todos los detalles. Y continúo ingresando material quirúrgico, a los almacenes del hospital Escuela Universitaria, con estas acciones, se pretende mejorar, los porcentajes de abastecimiento, dice el licenciado Miguel Osorio, portavoz de este centro asistencial. Comenzó a ingresar el material médico quirúrgico, al almacén de este hospital, proveniente de la compra, a través del mecanismo de fideicomiso, por un monto establecido ya, adjudicado en contratos, por 28 millones de lempiras. En este sentido, todavía hoy, ustedes observan, que las casas proveedoras, realizan el proceso de entrega, y obviamente, el almacén, todo el trámite administrativo de recepción. Y, este mismo proceso, se va a ampliar a lo largo de cerca de 30 días. Con esto, se espera mejorar, los porcentajes de abastecimiento, de material médico quirúrgico, que es esencial, para la atención directa al paciente. Y entre, estos insumos, que han ingresado, desde el jueves anterior hasta la fecha, les puedo mencionar, los catéteres intravenosos, de diferentes tamaños, algodón, depresores o bajalenguas, renos de látex, espéculos descartables, gorros descartables, al igual que kit, de micro nebulizadores, para adultos, y también pediátricos. Persiste, la crisis universitaria, varios estudiantes, se tomaron las instalaciones, de la facultad de ciencias médicas, exigiendo, nuevamente, la habilitación, del servicio social, para ellos, y las enfermeras. Un grupo de estudiantes, de enfermería y medicina, se tomaron esta mañana, los portones de acceso, a la facultad de ciencias médicas, de la Universidad Nacional Autónoma, de Honduras, en esta capital. La medida, se dio como un nuevo llamado, a las autoridades, para habilitar, el servicio social, a más de 900 estudiantes, solo en la facultad, de medicina. Estamos tomando, una medida de presión, lo cual es la toma, de la facultad, para que se pueda realizar, el convenio, entre la Universidad Autónoma, de Honduras, y la Secretaría de Salud. Los jóvenes están exigiendo, la aprobación del reglamento, para el servicio social, por lo tanto, en horas posteriores, se reunieron, con el rector, del alma mater, donde el estudiante, Ricardo Zúñiga, manifestó, que no hay convenio vigente, entre la Universidad, y la Secretaría de Salud, para que puedan dar inicio, con el servicio social. La verdad, si nosotros, tenemos ya, casi tres meses, de nuestra primera manifestación, que realizamos, a las afueras, de la Secretaría de Salud, y de la fecha para acá, lastimosamente, no hemos tenido, una respuesta concreta, y por eso, nos hemos visto, obligados, en estos tres meses, a pesar de que, hacíamos marchas pacíficas, plantones pacíficos, mandábamos notas aquí, notas allá, pues, lastimosamente, nadie nos daba una respuesta, ni siquiera, a veces, nos atendían. Muchos son los afectados, por esta falta de organización, y firma de convenios, entre la Universidad, y la Secretaría de Salud, en el caso de medicina, en el mes de noviembre, se iniciará, con el séptimo mes de espera, para que inicie, el servicio social, y en el caso de enfermería, llevan más de cuatro meses, de espera, para dar por iniciado, el mismo. En cámaras, Carlos Zelaya, Marcela Herrera, BTV Noticias. Grupo de Investigación Científica, de la Universidad, se dio la tarea, de rescatar, la memoria artística, y cultural, retratándolo, en algunos postales, que muestran, la danza, en años anteriores. La historia, de la danza académica, en Honduras, que hemos conformado, un grupo de investigación, que se llama, Danza Académica, en Honduras. No solamente, esperamos tener, sobre investigación, sobre historia, de la danza, sino que otro tipo, de investigaciones, como el impacto, que pueda tener la danza, en el desarrollo, de las personas. La Mercedes, Aburcia Membreño, que es una gran artista nacional, que no solamente, influyó en la danza, sino que en el teatro, en la música, y en las artes visuales. Estas algunas fotos, de los sesentas, estas como de los setentas, y al final, como de los noventas. Con apoyo, de la Cumbre Global, de liderazgo, la Alcaldía, San Perano, capacitó, a los docentes, de centros, educativos básicos. Docentes de cinco centros básicos, recibieron una capacitación, en el marco, de la celebración, de la Cumbre Global, de liderazgo, celebrada en San Pedro Sula. Muy bien, esto es parte, de lo que en la Academia Hondureña, de virtudes, se ha estado haciendo, es un programa, el cual está enfocado, en el desarrollar, habilidades sociales, y se ha dirigido, específicamente, a maestros, tanto de los jardines, centros básicos, y también de los, colegios técnicos, municipales, y ahí, se ha desarrollado, esta capacitación, con todos ellos, y entonces, es un programa, que consta, de tres, de tres talleres, que se han venido, impartiendo, a lo largo del año, como parte del programa, que se tiene, en Academia de Virtudes. El pastor y voluntario, de la Cumbre Global, de liderazgo, Marlon Saldívar, expuso sobre el papel, de los docentes, en la sociedad, y sobre el hecho, de convertirse, en agentes transformadores, en el entorno, en donde pueden, ejercer influencia. Ha sido un aporte, de mucha importancia, ya que, los docentes, de igual manera, que tenemos nuestra gran responsabilidad, nuestro gran compromiso, con esta sociedad, y en formar, a los futuros ciudadanos, de este país, y sobre todo, de esa gran ciudad, este aporte, que la municipalidad, ha estado, llevando, hacia nosotros, por medio de la Academia de Virtudes, verdad, y precisamente, en este, que estamos en este momento, de Reinvéntate, ha sido de un aporte, sumamente importante, verdad, ya que, nosotros, filtramos, lo que estamos recibiendo, en este momento, y lo llevamos a nuestro educando. Esperan, que las charlas, sirvan a los maestros, para que puedan, trasladar estos mensajes, al aula de clases, y hacer de sus alumnos, agentes de cambio. Una pausa, regresamos, con notas económicas, más adelante, en los deportes, Lopetegui, el técnico de Real Madrid, fue cesanteado, este mediodía de Honduras, hora de la noche, en España, el presidente, de la institución, tomó la decisión, y en un comunicado, Escueto, solo dijo, ¿quién es el que agarra, las riendas del equipo? Solari, Solari, Santiago Solari, un volante fino, recuerdo, de los 90, gran jugador, el discípulo Solari, de, bueno, de la cantera, como dicen, el argentino Solari, es algo similar, a lo que ocurrió, con el técnico, Zinadín Zidane, con la diferencia, de que este, estamos seguros, que solo estará, un par de semanas, mientras, escoge, al técnico oficial, de cualquier manera, Lopetegui, es historia, ya en el Real Madrid, y el Motagua, ganó, en el Nacional de Tegucigalpa, en fecha inusual, jugando un lunes, a las 3 de la tarde, 3 o 4 fue el partido, 3 de la tarde, en el Nacional de Tegucigalpa, quédense con nosotros, una brevísima pausa, y regresamos, en un momento. Esto es, DTV Noticias. Representantes de las MIPIMES, y de la economía social, se reunieron, con el presidente, de la república, para revisar, el paquete, de las reformas, que mandará el ejecutivo, al Congreso Nacional, para apoyar, a estos dos sectores, importantes, de la economía hondureña. ¿Qué queremos lograr, con esta reforma? Apertura, de todo, el sistema financiero, para que los créditos, fluyan a través, de micro financieras, cooperativas, cajas rurales, que han sido exitosas, entre otros vehículos. Con la aprobación, del compendio de reformas, que enviará el ejecutivo, las cajas rurales, la micro, pequeña y mediana empresa, podrá ser financiada, por las cooperativas. Pues, la facilidad, de poder registrar, sus empresas, la facilidad, de poder, obtener sus permisos, de operaciones, la facilidad, de accesar a fondos, de que el Banprovi, pueda distribuir recursos, a otros actores, adicionales, a los que ya está haciendo, como cajas rurales, y otras organizaciones adicionales, así como también, potenciar, la subsecretaría, de mi PYME. La representante, de la economía social, asegura, que esta es la oportunidad, que por años, estaban esperando, los microempresarios, por lo que, con financiamiento, a baja tasa de interés, podrán crear, más fuentes de empleo. Hemos planteado, al presidente, de la república, que realmente, esta es la oportunidad, que hemos estado esperando, y que vemos, con mucha satisfacción, la decisión, pronta, y oportuna, que ha tenido el presidente, a través de sus colaboradores, más cercanos, de acompañar, este sector. Son 2.400 millones, de lempiras, los que están disponibles, para las MIPIMES, y para los pequeños, emprendedores, de la economía social, los cuales ayudarán, a crear unos 100 mil, nuevos puestos de trabajo, en los próximos, tres años. Con imágenes, de Ángel Maradiaga, Luis Durón, BTV Noticias. Si lo que quieres, es que el banco, vaya contigo, a todas partes, Banco Atlántida, está donde tú quieras, descarga el app, Atlántida Móvil, y realiza más de, 350 transacciones, solicita a tu usuario, en nuestras agencias, Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. A ver, yo lo que quiero es, el banco en mi casa, pagar la cuota del colegio, pagar el cable, no, mejor no, mmm, sí, el cable, ah, y que sea fácil y rápido, para disfrutar el tiempo, haciendo lo que me gusta. Banco Atlántida, está donde tú estás, realiza tus transacciones, a través de Atlántida Móvil, seguimos creciendo, ahora, son más de, 350 operaciones, Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa, pero desde la casa, tu banco está, donde tú quieras, descarga Atlántida Móvil, Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa, presentó, la caja de huevos, recibió, otro incremento, 100 lempiras, 100 lempiras, puede ser, 10 lempiras, tengo una impresión, aunque ahí dice 100 lempiras, pero, no puede subir un incremento, una caja de huevos, de 100 lempiras, según el monitoreo de precios, que realiza el presidente, de la asociación de defensa, de la canasta básica, es habitual, que cada año, se registren incrementos, en los productos, de temporada navideña, a vista y paciencia, de las autoridades, de protección al consumidor, aseguró, el defensor, de los consumidores, Adalid, y Rías, el representante, de la Federación Nacional, de Agricultores, y ganaderos, de Honduras, el FENAC, Santiago Ruiz, dijo, que, para, a corto plazo, se tendrá que realizar, algún aumento, para estabilidad, del país, en el precio, de la leche, Luis indicó, que no se hacen, no se justifica, en este momento, un aumento, porque todos somos consumidores, los costos están, al margen, que se tenía, para mantener, la utilidad, pero, la producción de leche, ha bajado, alrededor de un 20%, lo que significa, casi medio millón, de litros de leche, una situación, preocupante, que hay que ponerle atención, para hacer el ajuste, finalizó, el ex ministro, de Agricultura, y Ganadería, el incremento, de cuatro lempiras, para cada transacción, que los usuarios financieros, realizan, en las cajas automáticas, es un duro golpe, al bolsillo, de los asaladreados, aseguran los economistas, y este es un nuevo trancaso, un nuevo abuso, ahora, de las instituciones bancarias, en el país, imagínense ustedes, que quiere sacar, mil lempiras, por ejemplo, por decir una cantidad, en un cajero automático, le están cobrando ahora, 24 lempiras, entonces, aquí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pensando esta gente? ¿Por qué abusan de esta manera, de la población? La gente va a sacar su pistillo, la gente no va a hacerlo, lo quiere hacer en línea, como dicen, también le cobran, aquí ya solo falta, no sé, no sé, que le cobren a uno, por respirar, que digan que el aire es de ellos, y que hay que pagarles, no puede ser, y no abusen de esa manera, porque la gente ya no tiene, miren la gente, la mayoría, estamos hablando del 85% de la población, por no decir el 90% de la población, tiene fichas, centavos, eso es lo que tienen los bancos, si los que tienen saturados de dinero los bancos, son los pocos millonarios que hay en el país, y los que son funcionarios públicos, en un porcentaje altísimo también, esos son, porque el dinero lo agarran, pero el pueblo, la gente que vive de un salario, esa gente está desesperada, y deben de entender eso, pero aquí le quieren cobrar por todo, por todo, por todo, por todo, es realmente un abuso, el que cometen a todos los niveles. Los usuarios de los cajeros automáticos, que tienen tarjeta de débito, ahora tendrán que pagar 24 lempiras, por cada transacción que hagan, a través de este sistema, medida que afectará, a toda la clase trabajadora, que retira su salario, por esta vía. Claro, porque si sabemos, de que las tarjetas de débito, quien más lo utiliza, es la gente, de medianos, a bajos recursos, porque saben, de que no, no pueden, por su, no pueden salir de su trabajo, en fin, el fin de semana, también lo ocupan ellos, para retirar, para hacer sus compras, en los diferentes lugares, en consecuencia, quien va a impactar más, va a ser a ellos, para ellos, ya subirle de 20 a 24 lempiras, es bastante alto, cualquier herida, es mínimo, pero ya para una persona humilde, que tiene un salario, de 5 mil, 6 mil lempiras, es bastante alto el costo. El incremento, que está aplicando, el sistema financiero, es de 4 lempiras, lo que es un asalto, para los hondureños, aseguran los defensores, de los derechos, de los consumidores. Es un asalto, es un asalto, porque prácticamente, con nuestro dinero, que nosotros vamos a retirar, que es un servicio, que debería de exigírsele, a las instituciones bancarias, a regularlo, y establecer, que debería de ser gratuito, no, porque es nuestro dinero, que están trabajando, y por consiguiente, es una extorsión, prácticamente, a nosotros, los que tenemos cuentas, de ahorro, o que nos acreditan, el dinero, de nuestros salarios, en una cuenta de estas, y la Comisión Nacional, de Banca y Seguro, debería de proceder, de inmediato, porque nosotros, vamos a documentar eso, y vamos a ir a la Fiscalía, del consumidor. La banca privada, del país, es uno de los sectores, que al año, tiene ganancias, arriba de los 5 mil millones, de lempiras, asegura el economista, Claudio Salgado, por lo que este, aumento a las transacciones, en los cajeros automáticos, es un duro golpe, a la economía, de los asalariados, con imágenes, de Ángel Maradeaga, Luis Durón, BTV Noticias. Pucho, eso solo falta, que le saquen el pisto, el poquito que anda en la bolsa, la gente, vení para acá, vení para acá, entregame eso, son atracadores, son atracadores, esa es la palabra textual, no hay otra, no puede ser, hombre, no puede ser, y no se dan cuenta, miren aquí, que la gente, es increíble, 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 como quieren robarle, el dinero a la gente, el poquísimo dinero, ah, pero que se trata de pagar, le pagan ustedes, cuánto pagan, ni el salario mínimo, a veces quieren pagarle a la gente, ni el salario mínimo, es, así como va, la ruta que lleva el país, va a haber una descomposición, muchísimo más, de la que ya existe, social, enorme, enorme, porque la gente está, por eso es que encuentre usted, que hay gente, como dicen, y no es que los estamos invitando, que hagan eso, pero que se ahorca, andan asaltando, por lo menos, mejor, ninguna de las dos cosas son buenas, pero en vez de tomar una fatal decisión de esas, mejor agarre a uno de esos, que tienen pisto, es que no puede ser, a uno lo incomodan, y lo hacen sentirse mal, porque son exageradamente aborazados, solo porque quisieron controlarlos, a través del Congreso y del Ejecutivo, entonces, rangan, por sacar su propio dinero, a la gente le están cobrando, vean ustedes, cobrándole a uno, por su propio pisto, si uno tiene dinero ahí, le pagan una miseria, en intereses, sí, pero no es que le presten, lo matan, con los intereses, no puede ser, un país así no sale adelante, y la gente está desesperada, vamos a la pausa, y regresamos con notas policiales, y la gente está terminando, Esto es... Para rellenar. Se supone que aquí lo que se está haciendo es trabajar y responsablemente hay que mostrarle resultados al país. ¿Qué otras decisiones han tomado? Yo en este minuto no sé la conclusión de cada una de las mesas, pero recuerden, o sea, aquí había 50 temas, pero no es porque se ande buscando 50 soluciones, sino que 5 de esos temas que estaban acá eran para ver cómo se mejora el Tribunal Supremo. Otras 6 decisiones eran cómo se mejora el registro nacional de las personas. Entonces, aquí lo que se ha hecho es seguir con la agenda de trabajo que ya traían, y ustedes lo han visto, han llegado la ministra de Cultura, o sea, de Derechos Humanos, perdón, a la mesa de Derechos Humanos que corresponde, y así cada uno ha cumplido y estamos nuevamente todos acá. ¿Facilita el que haya esa reunión que usted sostuvo la semana anterior con el Congreso? El señor Igor Garafulix ofreciendo declaraciones en este momento una vez que ha concluido esta reunión con los representantes de los partidos. Vamos hasta Madrid, España, en este momento con nuestro corresponsal Nelson Melgar, el alcalde del municipio de Trujillo, Héctor Mendoza. Se reunió hoy con la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, en busca de acompañamiento de diversos proyectos que vengan a impulsar el desarrollo económico, especialmente en esta zona. Nuestro compañero amigo Nelson Melgar nos ofrece la entrevista con el alcalde de Trujillo, Colón. Señor alcalde de Trujillo, si nos menciona, han tenido una reunión con la alcaldesa de Getafe. ¿A qué conclusiones han llegado y qué han abonado en esta reunión? Bien, muchas gracias. Sara Hernández, la alcaldesa de Getafe, que nos reunimos hoy hace unas horas, hace una hora, y tuvimos una visita muy cordial. Estamos hablando de colaboración en cuanto a experiencias, a componentes que tiene su municipalidad acá en Getafe, cómo se manejan algunos programas que vamos, de alguna manera acordamos compartirlos, intercambiar ideas, experiencias, y creo que eso nos va a llevar a que nosotros de alguna manera eficientemos nuestros procesos en nuestra municipalidad en Trujillo. Esto viene a mejorar también porque hay muchos proyectos que se implementan aquí, y pues con este intercambio de ideas también se pueden implementar en nuestro país. Esa es la idea, ha habido mucho apoyo por parte de este ayuntamiento a la comunidad hondureña en Getafe, en la cual mi hermana y amistades y otros familiares participan en él, y eso nos permite el acercamiento y, por supuesto, eficientar los procesos de esa experiencia. Compartir hoy nos permite eficientar procesos que nosotros creemos que pudiéramos tener bien o mejorarlos, o mantenerlos como están. Actualmente, Trujillo, ¿cómo se encuentra? Bien, como todo proceso nuevo en el caso de nosotros, con ciertas situaciones que tenemos que mejorar. Tenemos problemas de dificultades en el manejo de desechos sólidos, tenemos problemas en el agua, tenemos el manejo y la administración de las cuencas, tenemos dificultades, tenemos una gran bendición que es el turismo, que nosotros de alguna manera hemos, hablamos de que tenemos, hemos tenido cierto despegue en los últimos años, pero eso necesita sostenibilidad, necesitamos una ciudad limpia, necesitamos una ciudad con agua, necesitamos una ciudad organizada, con un transporte organizado, una ciudad con seguridad, una ciudad con mejor atención al cliente, pero poco a poco son aspectos que se deben ir mejorando. Bien, matutina, por supuesto, siempre aquí por BTV, repetición de este espacio a las 11 en punto de la noche. Mañana tendremos en entrevista de fondo al general retirado y político, Romeo Vázquez Velázquez, así que usted puede hacer sus interrogantes a través de las redes sociales, a través de el WhatsApp o en forma directa en nuestras líneas de teléfono. Les agradecemos infinitamente, junto al equipo, este servidor Jorge Zelaya, muy buenas noches y que Dios les bendiga. Esto es BTV Noticias.